todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy vamos a analizar el canal de candy como podemos ver este canal tiene 692 mil suscriptores yo por supuesto estoy suscrito a este canal me gustaría saber cuántos de ustedes están suscritos a este canal cuántos miran sus vídeos la verdad es que tiene muchísimos suscriptores y la verdad tiene bastantes reproducciones en sus vídeos es una youtuber colombiana un saludo hasta colombia ese hermoso país estaremos en un futuro en ese país visitando su hermoso hermoso país este canal de youtube ya lo había analizado en anteriores vídeos hace un año aproximadamente que analice a candy book les dije más o menos cuánto ella es lo que estaba ganando en aquel entonces obviamente hace un año tenía muchos menos suscriptores tenía muchos menos vídeos y por supuesto también tenía muchas menos reproducciones en sus vídeos de youtube ha seguido subiendo contenido y ha crecido bastante de verdad ha crecido bastante bastante es un claro ejemplo de que te guste lo que te guste aquí en youtube vas a encontrar una audiencia que también le guste lo que a ti te guste que también mire tu contenido y por qué no también puedas monetizar ese hobby esa pasión actualmente sabemos que pues esta es su principal fuente de ingresos el canal de youtube y la verdad es que no es para menos es una youtuber encantadora de verdad con todas las letras en mayúsculas es una youtuber encantadora tiene un carisma tiene una forma de ser bastante bonita pues obviamente eso es lo que atrapa a muchos espectadores tanto que les gustan las plantas el jardín como también me incluyo yo personas que solamente la miran por ser ella es decir este es una youtuber que de verdad haga lo que haga va a tener éxito porque pues no la siguen por lo que enseña que la verdad es bastante bastante bueno lo que ella enseña el cuidado de las plantas del jardín sino también la siguen por como es ella por su carisma por su carácter y porque es una mujer encantadora entonces mis respetos a candy book por todo lo que ha logrado esperemos y próximamente esté alcanzando el millón de suscriptores y nos enseñe pues muchas más cosas de las plantas alrededor del mundo hay muchísimas plantas en el mundo hay muchísimas cosas que hay que conocer no solamente de aquí de latinoamérica todavía le faltan plantas pues de asia plantas exóticas y todo esto la verdad siempre se los he dicho sea el nicho que sea tienes una audiencia que te está esperando aquí en youtube pues tú decides si la atrapas o si no la atrapas dicho todo esto vemos que hace 21 horas subió un vídeo con 97 mil vistas hace tres días otro vídeo con 97 mil vistas hace siete días un vídeo con 200 mil vistas hace 13 días 249 mil vistas y hace dos semanas 114 mil vistas vemos que sus vídeos no son nada cortos los más cortitos pues duran 10 minutos pero en su mayoría los vídeos duran arriba de 35 arriba de 20 minutos y su audiencia estoy seguro de que miran sus vídeos completitos porque no son nada nada aburridos vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver siguen siendo los más populares el de hace cuatro años 3.3 millones de vistas 3 años 2.1 millones de vistas y hace dos años 1.6 millones de vistas vamos a ordenar los vídeos por más antiguos y como podemos ver pues todo el fruto que está cosechando actualmente no es reciente es un trabajo que fue sembrado hace bastante tiempo hace siete años para ser exactos entonces si ustedes quieren ser youtubers sea quien sea que esté escuchando esto tienes que tener en cuenta de que una de las principales virtudes de los youtubers es la paciencia otra la constancia porque pues si ella no hubiera tenido paciencia posiblemente no hubiera sido constante y posiblemente candy boom como la conocemos actualmente no existiría entonces esto es lo que nos deja de enseñanza una gran enseñanza la verdad candy boom mis respetos y un saludo hasta colombia de todo corazón nos vamos a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social blade puntocom tengo que decirles que yo estoy grabando este vídeo a mediados de junio bueno ya casi a finales de junio del 2022 ya estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver candy boom tiene 634 vídeos subidos más de 692 mil suscriptores más de 107 millones de reproducciones desde que está arriba este canal y se unió el 5 de agosto del 2012 rankea en colombia es el 250 en su rango en los últimos 30 días ha ganado 9 mil suscriptores 28% menos que el mes pasado y social blade nos dice que está generando de 626 dólares a 10 mil dólares como máximo podemos ver en los últimos 30 días también ha ganado más de 2 millones de reproducciones 5.4 por ciento menos que el mes pasado vemos aquí un pico bastante alto de el 20 de mayo del 2022 al 26 de mayo del 2022 una semana con más de un millón de reproducciones solamente en esa semana es por eso que nos marca este mes en números negativos pero la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que mira su contenido son más de 107 millones de reproducciones que ha juntado desde el principio de su canal podríamos sacar un estimado de más o menos cuánto ha ganado con esta cantidad de reproducciones pero en este vídeo solamente me voy a enfocar en esta cantidad de reproducciones que aún así son bastantes reproducciones vamos a sacar calculadora y vamos a anotar 2 millones 504 mil reproducciones dividimos este número entre mil ya saben debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos no todas las visitas son monetizadas y este número hay que multiplicarlo por el cpm si eres nuevo en el canal te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes marcas empresas pagan a youtube cada vez que mil veces se ven sus anuncios parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se le va a youtube en este caso el cpm de candy book solamente lo conoce ella pero yo tengo un vídeo de hace un año que lo vio muchísima audiencia de candy book y vamos a sacar el cpm de ese vídeo estamos aquí en el vídeo que yo le dediqué a candy book hace un año como podemos ver este vídeo lo ha visto 84 mil personas hasta el día de hoy y me ha generado 161 dólares nos vamos al apartado ingresos y aquí podemos ver un poquito más a detalle de los ingresos de este vídeo fue subido el 29 de mayo del 2021 ya tiene un año 3.51 de cpm un rpm de 1.93 y como ya se los dije más de 100 dólares ganados vamos a tomar un cpm de 3.51 dólares porque pues mucha de la audiencia que miró este vídeo es audiencia de candy book por esa razón es que vamos a tomar un cpm de este vídeo de youtube nos vamos de nueva forma a social blade y vamos a multiplicar por 350 nos quedaría un total de 4 mil 382 dólares en los últimos 30 días ojo esto es en el último mes obviamente si las visitas suben pues gana mucho más si las visitas bajan pues obviamente gana mucho menos pero pues actualmente con un salario de 4 mil 382 dólares la verdad es que te va bastante bien tengan en cuenta de que esta cantidad pues obviamente no es considerando colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores ni monetización en otras redes sociales como por ejemplo facebook instagram y tiktok solamente considerando la monetización a través de los anuncios de aquí de youtube según mi estimación con un cpm de 3.5 dólares nos quedaría un total de 4 mil 382 dólares vamos a convertir esta cantidad a mi moneda local y obviamente al peso colombiano 4 mil 382 dólares convertidos al peso colombiano nos queda un total de 87 mil 71 pesos mexicanos en los últimos 30 días y convertido al peso colombiano nos quedaría un total de 18 millones 148 mil 933 pesos colombianos quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego